Real, ¿dónde está la madre esta? Real, diablo, pero ustedes llegaron rápido de una vez. Real, real, malón sin pelo en la lengua. Vamos a hablar de algo serio y vamos a hablar sin calzón quitado porque somos la única plataforma, soy el único comunicador que no tengo nada que lamberle a nadie porque dudo que alguien tenga más que yo o alguien pueda comprarme a mí para que me calle. Así que aparezcan rápido ahí y que de una vez por todas vamos a hablar. Hicimos un temita, está publicado en YouTube y veo gente que está comentando allá diciendo malón, pero apoya porque esto es un movimiento dominicano, esto no es un movimiento dominicano, esto es un movimiento del ego de una persona que se creyó más que todo el mundo, por encima de todo el mundo y hoy está mirando que su teatro se le está decricajando real. Así que que aparezca la gente ahí, con 10 gente yo lo hago. Vuelvo y digo, yo no hago temas por view ni por like, ¿me entiendes? Nosotros hacemos aquí, hablamos, informamos, entretenemos porque eso es un hobby para nosotros entretenerlo en la farándula. Vamos a hablar de farándula, vamos a entretenerlo. Si tú comparas la farándula que hace malón con la basura que hace en RD, tú dices, no, pero mirando la farándula de malón tú gozas, tú te ríes, ¿me entiendes? Mirándola la supuesta de que es farándula de RD, tú dices, pero esta gente que son enemigos a muerte, en RD no hacen farándula, en RD acaban con carreras, desacreditan personas, ensucian tu nombre. Real. Real, pero aquí vamos a hablar del calzón quitado y vamos a hablar de lo que está pasando con Tecachi, Jailín y Foque, sin pelo en la lengua, los comunicadores en RD, le lamben el fuyín a Foque porque toditos tienen esperanza y que hay que me dé un trabajito o para yo ir allá a ganar un chale. Entonces, yo dudo, y no lo dudo, estoy seguro, que en esa compañía no hay cuarto que pueda ni callarme, ni comprarme, ni mucho menos compararse. Real. Por eso, todo el que sigue este trabajo, como digo, aquí tú no eres seguidor, aquí tú no eres fan, aquí tú ves un trabajo que yo hago, te gusta, te gusta la verdad, tú te quedas aquí. Ahora tú eres como la mosca, que lo que te gusta es la mierda, ahí está la puerta y vete a seguir consumiendo Zika. ¿Por qué? ¿Por qué hasta hoy tuve a Foque pasando trabajo para vender 5,000 entradas en el anfitriatro del Madison? Ese no es el Madison que todo el mundo conoce. El gigante no, es un estudio atrás, por la puerta de atrás. ¿Por qué se le ha hecho tan difícil a Foque vender 5,000 tickets? Que todavía ahora tú marcas Ticketmaster y te están vendiendo tickets. Mañana tú marcas Ticketmaster y te están vendiendo tickets. O sea, no estás soldado porque te están vendiendo tickets. Real. Y espero, porque ellos brechan todito. Aquí está el todito. Todos los comunicadores, toda la gente importante desde que están aquí, con su perfil falso para mirar lo que vamos a decir. Tú sabes qué es lo que pasa, Foque. ¿Por qué tú has pasado tanto trabajo para vender esos tiquecitos? Porque hay que vender el evento como latino. Hay que vender el evento para que los ecuatorianos que tienen una masa gigante en ellos vengan. Para que los colombianos que son dueños de la mitad de New York vengan. Para que los mexicanos que son dueños de la otra mitad vengan. Real. ¿Por qué tú no has vendido los tickets, Foque? Porque los que te siguen a ti, los que apoyan tu vagabondería, son chavaquitos que ni cédula tienen. Te monto la pura y te digo la verdad. Todo eso, carajito, que a ti te siguen y cédula tienen. Y aquí, para ir a un evento de esa magnitud, necesitan ID de 21 años. Porque aquí nadie entra con 15, 16 años como la CNRD. ¿Entiendes? Y claro que queremos que se te llene. Y claro que queremos que venda todos los tickets. Todo aquel que pueda vaya a este 21 y apoya a Foque en su evento. Todo el que pueda vaya y compre su ticket y apóyelo. Pero esto no es un evento de que, no, que orgullo dominicano, mierda en cajita. Esto es orgullo de una gente prepotente. Que cree que está por encima de todo esto y no es así. No es lo mismo tú coger el padrón. Se raspa al de calle que se te llene ahí. De mil carajitos. Rejodiendo y brincando y saltando. A tú hacer un evento. Que hay que pagar para entrar. Que hay que comprar una taquilla para entrar. Que para eso hay que trabajar y hay que tener dinero. Está llegando. Entonces por eso es que se te ha hecho cuesta arriba. Vender 5 mil tiquecitos. ¿Cómo que se llama esta muchacha? Esta patora. ¿Cómo que se llama? Jessica Den. Lo vende así. Pero ¿por qué Jessica Den, la patora, vende los tiques así? 5 mil tiquecitos como si fuera agua. Porque los que lo siguen a ella son gente adulta. Son gente grande. Gente que tiene dinero. Real. Entonces vamos allá. Todo el que pueda y todo el que quiera. Vaya y compre los tiques. Y apoye a Foca en su evento. Apóyelo. Malón, ¿por qué tú no apoyabas ese evento que no estuvimos hablando y publicamos? Porque yo no le lambo el culo ni a nadie. Porque nadie tiene más que yo. Real. Porque pasaron dos. Pasaron casi tres semanas. Dice que vamos a dar 200 mil, 200 mil, 200 mil. 200 mil pesos lo cargo yo en los bolsillos para bebérmelo, mírame. Para bebérmelo. Y para dárselo a ustedes, mírame. Entonces, a mí no se me puede hablar de cuarto. A mí no se me puede hablar de bulti, de paquete. Aquí montamos la verdad de la verdad de la verdad. Ok. Si a Foca hoy está pasando trabajo con su show, es porque la masa que te sigue a ti es un chavaquito que ni siquiera cédula tiene. Real. Pasemos al segundo. ¿Qué pasa con Tecachi? ¿Qué pasa con Yailin? ¿Qué pasa con Tecachi? ¿Qué pasa con Yailin? ¿Cómo es que Yailin usa todo el dinero de Tecachi? Preparación, pago de hotel. Qué carísimo. Aquí cinco estrellas. Son hasta cinco mil dólares por noche y más. Bailarina y todo. O sea, un dineral, una millonada gastada por Tecachi para que Yailin vaya al evento de Foca. Y dicen los ñames, no, pero Yailin dijo, ay, Dani, tú me pasas los recibos de todo lo que gastaste para pasárselo a Foca. A ver, favor. Pero Foca no ha pagado ni siquiera lo de los empleados de él y va a pagarle a Tecachi y la millonada que va a pagar contigo. Habladora. Este es el problema. Hay un cordón umbilical entre Yailin y Tecachi y Foca que ella no se le pega el tipo. Es ella la que arma todo esto, es ella la que arma todo esto, maldito lío. Si hoy hay una guerra entre Foca y Tecachi, la culpa es de Yailin. Porque a quien tú tienes que apoyarle a tu marido, es a tu marido real. Cuando tú estabas con el agua aquí en la nariz llevándote al diablo, tu marido ese que está ahí, Dani, fue que te sacó de entre el lodo, te sacó desde allá abajo del olvido, te sacó de allá abajo donde toda la gente hay con pena. Y hoy, si Dani quiere manejar tu carrera, si hoy Dani te dice a ti, yo te quiero alejar de todas esas vividoras y vividores, él tiene razón, Tecachi tiene razón, porque todo el que está al lado tuyo ya elige para usarte. Los comunicadores te usan para llenarse de view y coger dinero para su bolsillo. Los amigos que Tecachi te afuerió, lo que estaban contigo era para viajar gratis, para comer, para beber, para jaltarse, para meterse de todo gratis a costillas tuyas, palomas, pariguaya. Entonces Tecachi se han dado cuenta de todo esto y dicen ven acá. Vamos a salir de toda esa gente. Entonces ahora quieren desacreditar a Tecachi, que no, porque él es el peluquero, él es el que le hace la uña, es el que le hace esto. Es que él se da cuenta de que esta loquita, lo que vive es redondiéndose de gente que la están usando y por ende están usando el dinero de Tecachi. Entonces ahí es que está el problema. Díganle ustedes, ¿a quién es que Yaelin tiene que apoyarle y seguir los consejos de fumarío de Dani Tecachi o caerle atrás a Foque? No es un secreto, es un secreto a voces que todo el mundo lo ha dicho, que Yaelin anda asfixía de Foque. Tenía un tatú de Foque ahí en el cotillar y a Núñez se lo hizo borrar. Tú ves que todos los maridos tienen que llevarlo donde los Foques obligados. ¿Por qué? ¿Por ellos? No. Es Yaelin que los lleva obligados para allá. Real. Tú ves tu lío, los armas, Yaelin. El lío de la vega, que Tecachi tiene un maldito lío feo. ¿Por qué fue? Coño, te tengo todos los estudios ahí. Te tengo los escritores. Yo mismo soy el escritor. Te preparo y te hago lo que sea la música más buena que tú quieres. Yaelin, ¿qué tú haces cogiendo de las romanas para la vega en Condía? Cayendo en un gancho que te tenían preparado. Tengo las grabaciones. Tengo las grabaciones. Real. Pero nosotros no estamos aquí para hacerle daño a Yaelin. Nosotros estamos aquí para decirle, mija, despierta. Despierta. A quien tú tienes que apoyar a tu marido, que ha gastado todo el dinero del mundo contigo. Más nadie, los demás, los que te buscan es por vivo. Real. Real. Busquen el video en Punta Cana. Donde Yaelin está allá en Punta Cana. Y fue este muchacho Foque a Punta Cana. Claro. No sé si son estos títulos que tengo aquí colgados. que me hacen ver lo que ustedes no quieren ver o los lambones que ven lo que ellos quieren ver. Pero en esa reunión, Yaelin sobando así a Foque y esto y lo otro. Y él se vira de espalda como que dice cuero. Pero disimula, cuero, disimula. Ah, con el babacero así sobándole y comiéndoselo con los ojos. Real, coño. Vamos a hablar al calzón quitado aquí. Tu esta vaina, la que arma tu esto, Lio, Yaelin por andar atrás de Foque. Córte ese cordón y váyase con su marido. Oh, que por cierto, espérate. Que por cierto, Yaelin anunció que no va para el evento. Atención a todos. Vi ahí un post que Yaelin publicó que ella no va para el evento de Foque. Ok. Publicó Yaelin que no va para el evento de Foque porque le faltó el respeto a Dani. En esta vuelta, yo te digo la verdad. Foque, si Yaelin va para allá y hasta Tecachi dice que va. Y son las dos superestrellas internacionales como tú te pones de prepotente a insultar a Tecachi. Tú ahí actuaste como un marido celoso. Tú actuaste como un chulo celoso. Porque Tecachi está gastando todo el dinero. Tecachi está preparando Yaelin para que vaya a tu evento. Porque mucha gente, la mayoría, compró tickets para ir a ver a Yaelin y a Tecachi. No fue a verte a ti, mi pana. Despierta, désele tardo. No fue a verte a tickets. La gente compró tickets. La gente, los tickets, lo más que se vendió fue porque Yaelin iba para allá y Tecachi. Si Tecachi está gastando todo ese mineral para llevarte a Yaelin y hacen un en vivo, ¿cómo tú te pones a insultar a Tecachi? Mira, qué sé yo qué, ya mencionaron él. No, qué sé esto, qué sé lo otro. Con una prepotencia, ¿para qué? Al contrario, en vez de ponerte chiquito y decirle, ustedes son bacanos, vengan. Y después del evento, mándalo a la mierda. Real. Yo no tengo pelo en la lengua para hablar. Es que aquí el problema, Lourdes. Aquí el problema es que los comunicadores en RD le lamben el culo a Foque porque tienen miedo. Porque hay Foque que me dicen, ay, que yo quiero conseguir trabajo y después. Real. Nadie se ha atrevido a decir a Foque, loco. A usted lo que lo siga es un reguero de carajitos que no tiene ni cédula. Ahí pagaron un dineral de que para regar la voz y que no. Porque Foque puede cambiar un presidente. ¿Cambiar presidente de qué? ¿Con quién? Si los seguidores de tuyo ni cédula tienen. Mucho menos están en Cristo para votar. Real. Si tú cambiaras presidente, si tú tuvieras el poder, nuestras 24 plataformas habían fracasado. Porque el PLD tenía una millonada a ti, le dio una millonada a todos los influencers. Sin embargo, nosotros con nuestras 24 plataformas, regamos por todos los lados que había que votar por Luis. Incluso el mismo día de Luis, salimos desde las 5 de la mañana a levantar la gente para que votara, porque Luis tenía que ganarle la primera vuelta. Y yo no soy nadie. Yo soy un servidor de las redes, un comunicador de las redes. Pero la gente sabe dónde está la verdad. Y la gente sabe dónde está la mierda. Y la gente sabe dónde está el interés. Y la gente sabe quién está actuando para buscárselo millones. Real. 5.000 tiquesitos. Y tú llamas ahora mismo a Tique Matel y están vendiendo tiques. Que 5.000 tiques los vende cualquiera. El problema es que tú no vendiste los tiques como latino. ¿Quién vio el juego de Liceis Águila? ¿Quién vio el juego de Liceis y Águila? 90.000 y pico de personas asistieron a los tres juegos. Pero adivina, papi. Adivina. 15.000 eran dominicanos por el juego. Y los otros 15.000 eran ecuatorianos, que es una masa grande aquí que hay que venderla. El que quiera triunfar en New York tiene que vender para los ecuatorianos. El que quiera triunfar en New York tiene que vender para los colombianos. El que quiera triunfar en New York tiene que vender para los mexicanos, que es la nacionalidad que viene creciendo en New York y ya en todos los lados hay mexicanos. Nuestros hermanos mexicanos aquí son una fuerza grande. Por eso es que tú ves que todos los comunicadores y locutores que llegan desde aquí se guayan, hacen sus dos años de contrato y lo votan porque no dan la talla, porque creen que van a venir a New York y que New York es dominicano. Y no es así, papi. Hace mucho que la mayoría de domicilio se mudan de New York y están en Providencia, en Providence, el 90% de Providence allá es dominicano. ¿Me entiendes? Para allá abajo, para Massachusetts, North Carolina, Philadelphia, Miami. hablé con un cubano y me dijo, Malón, en la calle 8, aquí, el barrio cubano, donde nos tomaban un café que es cubano, ya esto no es cubano, esta es República Dominicana, todos los negocios y todo aquí, en este lado, por allá por la calle 8, es dominicano. Está llegando. O sea, New York se vació, New York queda una cantidad de dominicanos, pero New York ya no se puede vender un evento de que nada más para nosotros hay que venderlo como latino para que los demás apoyen. Balsa de loco viejo. Ustedes no vieron que vino Brea Frank ese sudo año y lo botaron para allá, que anda ahora, de que, buscando ese dopes en YouTube. Ustedes no vieron el doli que vino de allá, de que no, cayó su la pampa y lo botaron para allá porque no la pegó. Y si fue que viene a New York al año también lo devuelven para atrás porque usted no puede venir a New York a querer hacer un programa solamente de dominicanos porque te guaya, porque te guaya, porque tú tienes que conquistar a los salvadoreños, tú tienes que conquistar a los hondureños, tienes que conquistar la centro y Sudamérica, loco viejo. Y vuelvo y digo, el que le gusta la mierda, ahí está la puerta, vaya y sígala consumiendo para allá. Pero aquí decimos la verdad. Real. Los cubanos, no, mira esto, mira esto. Nuestra plataforma que tiene un contenido de un 60% dominicano, mi sorpresa grande fue, que en nuestra plataforma de Facebook que tiene dos millones, dos millones de personas, el tercer país con más personas mirando nuestro trabajo es Colombia. Yo me quedé asombrado porque antes era Italia, era España, ¿me entiendes? hoy el tercer país que más ve en nuestro programa es Colombia. ¿Le está llegando? Real. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a vender un show de 5.000 boletas y no lo has podido vender? Cuando supuestamente, si tú me has buscado orientación, te dicen, o te decimos, mi loco, vende el show como internacional. Los Boris, que también son una más importante en New York, pero pequeñas porque toditos se han ido de la ciudad. Hay muchos puertorriqueños en Estados Unidos, pero se fue en todo de New York. El Bronx, que era el condado de la salsa, todos los Boris se han ido. En el Bronx ya no hay casi el Boris, pero son importantes, hay que conquistarlos, hay que venderles. Ajá. Y a los Boris, cuando tú le maltratas a una gente, ellos se unen. O tú te crees que hablando mal de molusco, los Boris te van a apoyar. No. Al contrario. Va a decir, ven acá. A la hora de la verdad, la gente jala para su lado. A la hora de la verdad, la gente jala para su nacionalidad. A la hora de la verdad, aunque tú tengas la verdad, solamente te van a apoyar una parte de los dominicanos real. Es en el teatro, atrás, en el Madison, que se entra por la parte de atrás. Entiendes? No es el Madison, no es el Madison, que coge 19 mil, 20 mil, creo que coge más de 19 mil personas por allá. Los juegos de vaquebol, deja un dineral grande. Ahí era que se quería hacer, pero no había fuerza y tuvieron que cambiarlo para un teatro que dicen que cogen 5 mil metidos, pero en verdad, 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 son 3 mil y pico que coge. Ese anfiteatro de allá atrás coge 3 mil y pico de personas legal. Y tú no vendió la taquilla. Es que no es lo mismo ir para el bronce, rar dos calles y que se te metan 2 mil tigueritos allá a hacer desorden y a vocear. ¿Entiendes? A tú hacer un evento por paga que lo que pagamos somos nosotros. y vuelvo y te lo digo que te apoyamos y que se llene el evento y mandamos a toda la gente de nosotros que vayan y entren y apoyen para que él no quede mal. Pero eso no es un movimiento dominicano, es un movimiento de tu orgullo, de tu aire. Mientras tú no le bajes 200 rayitas va a estar pasando esto. real. Ahora ahí está la gente. La gente me puede de mentir. La gente puede decir si Malón está hablando mierda está diciendo la verdad. ¿Qué se ha dicho aquí que no sea verdad? ¿Qué se ha dicho aquí? ¿Cómo es posible que Jessica Den y otros pastores llenen ese anfiteatro dos y tres veces en un mes? Y fue que no haya podido vender cinco mil tickets porque los carajitos no compran. Los carajitos que a ti te siguen y cuarto tienen porque la masa que a ti te siguen está en RD con eso, con esa mente de pollito que tú juegas. Real. Yo espero que luego de este evento tú aprendas de que cuando tú quieras hacer un movimiento tú tienes que contar con todito real y a la prueba a la prueba me voy. Atienden esto. Una de las entrevistas que fue que más ha vendido con más millones se la vendió este que está aquí. Yo te vendí esa entrevista. Yo te la vendí. Esa y otra más que también tuvo muchos millones. Yo te la vendí. Cuando tú le ibas a hacer la entrevista a la víctima yo cogí 30 segundos de tu entrevista. Hice el tema. Y de Facebook si allá tenemos en una sola plataforma dos millones en la otra tenemos un millón en la otra tenemos 500 mil en la otra tenemos 100 mil y pico tenemos 5 grupos en Facebook con más de 25 mil y 50 mil personas. O sea, Facebook es mío. Cuando yo publiqué la entrevista de ella y le dije a la gente cojan para allá se te metieron más de 8 millones esos 8 millones no los vendiste tú esos 8 millones te los vendí yo. Real. Con 10 plataformas aquí en Instagram de 100 mil y pico y 200 mil y pico todas publicamos ese tema y mandamos a todo el mundo para YouTube y le dije vayan a la entrevista de fulano este que está aquí te la vendió Palomo. Real. Entonces es lo que te digo tienen un aire porque viven del bulto y del paquete viven del bulto y del paquete y a la hora de la hora todo aquel que pase de 25 años y tenga cerebro sabe que aquí es que se dice la verdad y que cuando Malón habla lo escucha de punta a punta en el hemisferio real. Espero que después de esto coja cabeza que hoy mañana se va a completar los tickets y se va a vender todo porque hoy hablamos de eso y te apoyamos real la racabaca rugío la diferencia de esta plataforma y todos los comunicadores en ese de que los comunicadores en ese de no se atreven a decirte la verdad porque te lamben porque te lamben porque son unos rullidos empleaduchos pero este que está aquí este que está aquí no es empleado de nadie este que está aquí si tiene que ayudar la ayuda palomo ahí tiene mira bebé los 200 mil que tú duraste dos semanas y no los regalaste míralo ahí míralo ahí el que quiera ir para los foques que vaya compra tu ticket y manda el recibo que te lo vamos a regalar atención compren su ticket vayan al show de los foques y manden el recibo de que entraron y se lo vamos a devolver para que tú no hable mierda para que tú pongas atención porque habemos gente aquí que no buscamos view no buscamos like no buscamos ser famoso ajá o tú no te das cuenta que el malón ni usa nombre ni usa su cara ni usa nada porque somos aquí un servidor público pero con la creatividad con la real credibilidad del 98% hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes dice fulana que ella no va yo no voy tampoco claro que yo no voy yo no voy yo no voy ¿entiendes? pero le digo a la gente que lo apoyen y que vayan porque da vergüenza que todos estos meses no se hayan vendido 5 mil tickets pero él con un orgullo pendejo porque fulanita hija de hipólito es vainita fulanita hija de hipólito dile que te dé los millones y compras tú mismo tu ticket y a tú mismo tu evento como hace fulano real y vuelvo y digo el problema de RD es que todos los comunicadores te lamen el cieso a ti que todos los comunicadores no se atreven a decirte la verdad porque un día tú le vas a dar empleo allá todos esos comunicadores rompiéndose el culo a ver si le dan una oportunidad de este lado nosotros estamos aquí nosotros estamos aquí igual viste digo yo no uso las redes para tener tres cheles yo no uso las redes para tener tres cheles yo te busco dos o tres millones ahora mismo sin tener que buscarme un view pero te digo la verdad bájate de esa nube mi loco pisa la tierra que con la humildad se conquiste el mundo no viste a mi su universo vamos a hablar de mí vamos a quitarme a foca de ahí mira mis universos fíjate en mis universos mis universos fíjate en mis universos la de australia bella y preparada la de tailandia bella y preparada y quien ganó quien ganó mis universos la que cogió la línea de la humildad la que habló la que habló de la humildad la que habló de la igualdad la que se demostró sencilla fue la que conquistó el corazón de los jueces palomo en lata le llegate le llegate le llegate o te lo explico con cucharita si hoy Nicaragua es mis universos fue porque demostró humildad a la hora de expresarse a la hora de hablar y conquistó el mundo sin embargo tú te pones a insultar a tecachi tú te pones insultarlo el tipo que está pagándole todo a tu mujer para que vaya a tu evento donde la única gente que todo el mundo quería ir a ver era Yailin todo el que iba a ir iba a ir a ver a Yailin y tú te llenas mire 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 apoyenlo apoyen el ego de Foca apoyenlo para que para que su ego diga mira no lo hicimos en el Madison pero lo hicimos atrás en el anfiteatro de Madison ahí atrás real porque la gente está mandando solicitud para entrarle al evento no debería entrar uno de ellos aquí uno de ellos que deberían de entrar para decirle qué lo que con qué lo que ya lo saben real vuelvo y digo tenemos aquí no aquí hay más de doscientos mil aquí hay cuánto cuánto es aquí hay casi siete mil dólares ve al evento tírate la foto allá en la puerta de que entrate y te vamos a devolver el dinero de la boleta apóyenlo apoyen a Foca real pero Yailin Yailin mi loca vimos que tú tenías un tatú de Foca en una costilla vemos que los otros comunicadores y los otros programas porque Foca te dice que no vaya tú no vas y lo dejas plantado te vemos con una con una con una perseguidera atrás de ese loco y vuelvo y te lo digo mi loca tú eres por tu culpa quien te sacó a ti de allá abajo fue este Cachi fue Dani y Dani te lo ha dicho y se lo dijo al mundo yo la amo vayan a YouTube vayan a YouTube para que vean lo que dice este Cachi que dice yo yo iba a gastar todo el dinero para que ella vaya al Madison porque yo la amo oye cuando él dijo eso cuando él dijo eso el corazón se me volvió una gelatina cuando Dani te cachi dijo yo estoy pagando todo de mi bolsillo para que Yelín vaya al Madison porque yo la amo porque yo a esa muchachita la quiero coño maldita madre respeta a tu marido coño real mi hija esa foca y calentura muchacha mete tu hielo entre las y respeta a tu marido llévate de tu marido no te cachi no te está controlando no te cachi no es un egoísta no es que te cachi ve lo que tú no ves lo que vieja que te están usando ponle caso a te cachi y tú verás dale caso a Dani y tú verás ese es el que está invirtiendo todo en ti ese es el único que está en ti sin buscar nada los demás lo que quieren es view lo demás lo que quieren es sonido loca vieja despierta Charlie despierta coño no sea mosca atrás de la mierda real dale caso a te cachi díganlo ustedes díganlo ustedes debe Charlie hacerle caso a Dani porque Dani es que le está diciendo la verdad es Dani que le está diciendo toda esa amiga y amigo que se te pegan es porque tú tienes dinero porque tú tienes sonido no por ti loca vieja y tú esos programas que te buscan es por los views es por los views si tú no dieras view en el programa de fulanito tú no te sentaras ahí ni te buscaras ni te cogieras la llamada sácame del aire sácame del aire sácame del aire no te y